¿Dónde lo esconden? ¿Acaso tendrá esta edad, Maestro de los Cuatro Elementos? ¡Sé bien que lo esconden! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Hola, Katara! ¡Hola, Soka! Hola, Aang. Gracias por venir. ¿Me buscabas? ¿Tú eres el maestro aire? ¿Tú eres el avatar? ¿Ang? No puede ser He pasado años preparándome para este encuentro Entrenando Meditando Y eres solo un niño Y tú solo un adolescente Si voy contigo ¿Prometes dejar a la tribu tranquila? No hagas